En un Volkswagen Bento 2.0 2012 Este auto, bueno, es un auto más bien pesado Con poco caballaje y tiene la salida un poco lenta Y eso era el problema que tenía del lag del acelerador El cambio fue considerable al instalar el aparato Cambió considerablemente la respuesta en el modo más agresivo Que era lo que había dado un poco más facilidad para el tema de adelantar Para adelantamiento, la salida del auto que un poco lenta, ¿no? Claro, claro, un poco lenta por el peso del auto Igualmente los semáforos, claramente se les dice que salen un poco más rápido de lo normal Y cambió considerablemente la respuesta al acelerador mucho más... Una aceleración mucho más rápida Así que, recomendado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!